Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a ver combinaciones de ropa no con prendas de última tendencia, aunque algunas sí que puede que lo sean, pero la mayoría de ellas son prendas de fondo de armario y aunque haya alguna prenda de última tendencia, seguro que el look o outis lo podéis recrear con prendas que ya tenéis. Todas ellas son prendas de estilo bastante clásico y atemporal. Muchas ideas para hacer nuevas combinaciones con esa ropa que ya tenemos, darnos ideas, por ejemplo, un pantalón de color negro, seguro que todas tenemos uno, si no igual, si muy parecido, una blusa o camiseta de color blanco, la blusa o camisa jeans, que podemos complementar, por ejemplo, con un sombrero para dar ese toque más actual, un pantalón negro, un blazer de color blanco. Seguro que todas o la mayoría de vosotras podéis hacer looks y outfits iguales o muy muy parecidos a los que aparecen en las imágenes. Un traje chaqueta de color blanco, quizá muchos lo tengáis. Si no, traje chaqueta completo, si tendréis un pantalón blanco y quizá alguna chaqueta o blazer del mismo tono. Una chaqueta de cuadritos bichí, un pantalón de color marrón, con una blusa de rayas. Mirad este look también, qué sencillo, qué básico, qué atemporal. Yo podría recrear muchos, y en sí lo he hecho muchos, muchos de los looks que aparecen en este vídeo con prendas de hace varias temporadas que tengo en mi armario. Y seguro que vosotras también, por ejemplo, la típica gabardina, unos jeans, quizá tengáis también unos botines de color rojo. Una falda, esta es de cuerina, pero puede ser también de tono marrón, en otro tipo de tejido, como lana, tergal. Aquí vemos una de cuadros, es bastante larga, cierto, y esta sí que es de última tendencia, pero los cuadros sabes que se llevan siempre, y probablemente tengas alguna de otra temporada de cuadros, si es que te gusta este tipo de estampado, por supuesto. Un traje chaqueta de color negro. La combinación del blanco, una falda de tubo preciosa. Piezas de fondo de armario, como os he dicho anteriormente, sencillas, básicas y atemporales. O este otro look, fijaros que es muy elegante, en cambio el calzado deportivo, muy muy colorido, le da ese toque actual, más desenfadado y más casual. Como este otro, también. No sé vosotras, pero podíais pasar una temporada, un otoño, un invierno, un verano, o quizá todo un año sin comprar ni una sola prenda de ropa. Yo creo que sí, que podría pasar. En ocasiones compramos ya por capricho, porque vamos de tiendas, vemos algo que nos gusta, sobre todo las blusas, o algunos zapatos, algún bolso, y no podemos resistirnos a comprar alguna pieza nueva. Pero seguro que con lo que tenemos en nuestro armario, podíamos pasar varias temporadas. Y os aseguro que si sabemos combinar bien las prendas, podíamos ir vestidas distintas cada día. Así que chicas, os animo a hacer nuevas combinaciones, nuevos looks, nuevos outfits, con la ropa que ya tenéis. Y realmente ver si, sí, que necesitáis una nueva pieza, o bien porque se ha deteriorado, o habéis cambiado de talla, o quizá no la tengáis, como puede ser una falda de tubo de color blanco, o de color negro, que son imprescindibles tenerlas. Y blusas, blusas bonitas, seguros que todas tenéis varias en vuestro armario. Y si no, la clásica blanca, o de color negro. Mirad que look más sencillo, más básico, más atemporal, más elegante. Un chaquetón, o un abrigo en tono camel. Un pantalón de color beige o marfil. La ropa, si es de calidad, no se deteriora, nos puede durar muchísimo. Por eso debemos de invertir tiempo en comprarla, en ver que nos sienta bien, que nos favorece, que estamos a gusto con ella, que realmente la queremos. No comprar nunca por impulso. Bueno, por impulso podemos comprar pequeñas prendas, que no sean demasiado caras. A todas nos pasa que salimos de tiendas y vemos cosas bonitas, y nos gusta, puede ser un top, una blusa, algún cinturón. Esas piezas que, bueno, podemos tener en nuestro armario, y si nos deshacemos de ellas, no pasa nada, pues no nos han costado mucho dinero. Pero cuando queremos una buena pieza, eso sí, tenemos que estudiarlo, y pensarlo muchísimo. Un look en blanco total, con un blazer de color marfil. Fijaros qué elegante y qué sencillo que es. Las faldas de tubo de cintura alta nos van a hacer parecer mucho más esbertas. Otro look que yo lo he recreado muchísimo. Si queréis que recree algún look o auzis que aparece, decídmelo y lo haré, y os los pondré en algún vídeo. Seguro que todos estos looks y auzis que aparecen en los vídeos, lo podría recrear perfectamente con prendas que tengo en mi armario. Quizá no sean exactamente iguales, pero sí muy, muy parecidas. Y todas vosotras segurísimo que también. Otro look también sencillísimo. Fijaros que la modelo ha puesto un suéter o jersey por encima de los hombros, tan en tendencia de moda. Actualmente la mayoría de mujeres tenemos muchísima ropa en el armario y en ocasiones empezamos a buscar y encontramos piezas que ni nos acordábamos que estaban allí. Por eso, de tanto en tanto, es muy bueno hacer una buena revisión de todo lo que tenemos. Aquí vemos un look con una camiseta estampada o este otro con una bíker de color marrón. Looks y auzis muy sencillos y muy, muy fácil de recrearlos. Una falda de cuadros escoceses. Esta sí que puede ser de última tendencia, pues este tipo de cuadros se están llevando muchísimo, pero ya se han llevado también, quizá puede que tengas alguna. Yo, así de cuadros escoceses, había tenido de muy jovencita, pero hace muchos años que no tengo ninguna. La falda de tubo de color blanco y una blusa estampada. Puede ser ese estampado o otro que tú tengas en tu armario. Otro look en negro total, en este caso, con un cardigan de color gris clarito, precioso también. O este otro, fijaros, qué sencillo, qué básico y qué elegante. Este otro también elegantísimo. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.